El Congreso Nacional es la sede del Poder Legislativo y está compuesto por dos Cámaras. La Cámara de Diputados representa al pueblo de cada una de las provincias. Esto quiere decir que las provincias con más habitantes tienen más representantes. El número de representantes es de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 50 diputados y la de Tierra del Fuego 5. Hay 257 diputados. Los mandatos duran cuatro años y cada dos años la Cámara renueva la mitad de las bancas. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada una tiene tres representantes. Hay un total de 72 senadores cuyos mandatos duran seis años y son reelegibles indefinidamente.